Muy buenos días a todos Mi nombre es Oscar Escobar Y les voy a explicar como vamos a instalar El programa que es El software libre Y gratuito Que es diferente como lo vamos a ver en el momento sincrónico Relacionado con Que se llama QGIS Entonces para empezar chicos Estoy aquí en la pantalla de Google Me voy a volver a meter a Google por si alguna Pregunta, entonces Google Me parece la misma pantalla que están ustedes viendo acá Y coloco Q De queso Y eso me va a mandar a la primera página Que voy a encontrar acá Que es descarga QGIS Aquí yo ya la tengo en moradita Pues porque yo ya había hecho el ejercicio anteriormente Pero pues digamos que Es para hacer el ejercicio con ustedes Desde el principio Tengo ahorita el internet un poquito demoradito Imagínense como va a ser la instalación Bueno Entonces Aquí es bien importante que nosotros Conozcamos Cuál es la velocidad De nuestro computador Para eso nosotros vamos A configuración O más bien A cuántos bits funciona nuestro computador Y vamos a sistema En sistema Vamos a ir a acerca de Y en acerca de Acá Vamos a la parte que dice Miren aquí Dice tipo de sistema Sistema operativo De 64 bits Si Este es en el caso de mi computador Porque es importante saber A cuántos bits funciona nuestro computador Porque Acá nos va a decir Qué tipo de Software es el que va a instalar Usted Si el de 64 O el de 32 64 o 32 Yo les recomiendo a ustedes De todas formas Instalar la versión más reciente Del QGIS Que es la versión 3.2 Si Esta que está acá Estas otras son las 2.18 También son buenas Pero Esta fue la reciente En mi caso Como mi computador funciona 64 bits Entonces hago click ahí Y acá me aparece esta ventanita Yo estoy ejecutando Explorer Pero puede que ustedes Estén utilizando El Chrome O el Opera O el Mozilla Aquí me preguntan Qué hacer con ese Instalador Y yo lo voy a guardar En el escritorio Entonces le voy a decir Guardar Y entonces aquí empieza El porcentaje Me dice que 10 minutos 12 minutos restante Creo que hoy Mi internet está un poquito lentico Pero bueno Chicos Lo descargan Y ya en un ratito Voy a volver a ponerle Son 5 minutos Bueno va más rápido Voy a ponerle pausa El video Mientras lo descargamos Y apenas lo descargue Les aviso Chicos entonces ya aquí estamos 99 Pum Termino Ejecutando análisis de seguridad Todo el tema Bueno Ay disculpen Entonces aquí ya me llega Una notificación De que se me Descargó El programa Bueno Eso depende del explorador Que ustedes usen Aquí entonces En este archivo Este es el instalador Como tal Lo que dice hasta ahora Fue descargarme El instalador del programa Entonces lo que voy a hacer Es darle clic derecho Y le voy a decir Ejecutar como administrador Y ahí voy a esperar Un ratico Y entonces yo le digo Instalar de todos modos Porque me dice Pero esta no es una aplicación Del Google Store No se preocupen chicos O sea este programa Es más O sea este no es un programa Pirata No Este es un programa Que usan muchísima persona De Bueno Lo voy a dar aquí Mientras lo instala Les voy comentando Que es este programa Este es uno de los programas Más sólidos Que hay en el mundo No solo de la agricultura Aquí me pregunta Que si Que si quiero Que si Que si quiere permitir Yo le digo que si Ahorita se me va a abrir La ventana de Exploración De instalación Perdón Este es uno de los programas Más sólidos Que nosotros vamos a usar En 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 Nuestro En nuestro En nuestra asignatura De tecnologías De aplicación A la producción primaria Aquí me dice Bienvenido al asistente De instalación De QGIS 3.2.3 Bon Yo le digo Siguiente Acepto Por supuesto Que me he leído Todo esto en inglés Y esas 47 páginas Acepto Le doy siguiente Me dice que el espacio Requerido es de 1.9 gigas Tengo 74 Disponibles Entonces le voy a hacer Un campito de 2 gigas Al programa Y le digo Instalar No le voy a instalar Estos otros componentes Porque estos son De configuración De norte De carolina Del sur De dakota Y de alaska Y pues realmente Nosotros vamos a trabajar Es principalmente En suramérica Colombia Entonces no es necesario Que yo le instale Esos adicionales ¿Listo? Y aquí empieza Todo el proceso De extraer De instalar Y bueno Algo que les quiero Comentar un poco Chicos Sobre este programa Es que Cuyis Es un programa Que nos va a servir Muchísimo Para todo el tema De tecnologías Aplicadas a la producción Primaria Es decir A veces creemos Que No profe Pero para el campo No hay nada No chicos Este es un Tremendo programa Hay otro Programa Que es muy Sólido Eso sí Les digo Es el monstruo Que es este Que está acá Que es ArcGIS Aquí se conoce Como ArcMap Permítanme A ver si abre Y el ArcMap Este es Super El ArcGIS Esto está abriendo El programa No la instalación Que está aquí Atrás de fondo Sino simplemente Se está abriendo Mi ArcGIS Tengo esos dos Software Porque son Supremamente Sólidos Pero para este Si definitivamente Se necesita Es decir Digamos Que El ArcGIS Requiere De una licencia Institucional Fuertísima Que cuesta Como 800 millones De pesos Por universidad La cuna En estos momentos Así es como Se abre el ArcGIS Y aquí empieza Uno a trabajar Y a jalar imágenes Y bueno Todo el tema Que yo les voy a explicar Posteriormente Esta es la plataforma Del ArcGIS Pero no lo vamos A trabajar Porque obviamente No podemos trabajar Con un software Que no es Del cual no tenemos Licencia Bueno en este caso Ustedes no tienen Licencia Chicos Yo por ser Estudiante De maestría En geomática Pues si tengo Una licencia Estudiantil Entonces La otra alternativa Es estas Cuyis Que también es Un programa Muy sólido De por si Aquí en la página Web Dicen Que es un poco Esto Donar Porque esto Lo hacen Un montón De Es un software Libre Vamos a ir Aquí A descubre Cuyis Y es El software Líder Del código Abierto Para escritorio Cuando se habla De código Abierto Es que realmente Aquí no se Necesita licencia Y realmente Es un software Desarrollado Por una cantidad De ingenieros En el mundo Esto es Impresionante Este programa Es muy bueno La comunidad Cuyis proporciona Una creciente Gama de capacidades A través de sus Funciones básicas Y complementos Puede visualizar Gestionar Editar Analizar Datos Diseñar Mapas Imprimibles Y bueno Mejor dicho Esto de verdad Chicos Se lo recomiendo Y no solo Se lo recomiendo Sino que definitivamente Lo vamos a trabajar Vamos a trabajar Fuertemente Hoy en el En el momento Sincrónico Que tengamos O bueno En el momento Sincrónico Que tengamos Ustedes van a Saber El grupo De cuántas personas Por si una persona Pero es que A mí no se me instaló No importa Lo pueden trabajar Por grupos Pero si sería Muy bien importante Que si cada uno De ustedes Puede tener Este software Instalado Chicos Crean No les va a pesar En el alma Porque es un software Que es maravilloso Y es el software Guía para trabajar El tema de tecnologías Nos vamos a meter Fuertemente Con el tema De las tecnologías Aplicadas a la producción Primaria Chicos Entonces prepárense Y este software Nos va a permitir Analizar Imágenes satelitales Imágenes de drones Vectores Bueno Una cantidad de cosas Súper chéveres Que uno puede hacer Realmente Para el campo Esas imágenes Que uno obtiene De Google Earth Uno las puede descargar También a través De este software Procesarlas Entonces si ustedes Ven su finca Por ejemplo Desde Google Earth Ahí está la cabeza De mi abuelito Ustedes pueden empezar A trabajar Ese tipo de imágenes Yo les voy a enseñar Por supuesto A trabajar Y a ustedes miran Pero profe Yo de donde me consigo Esas imágenes Tranquilos chicos De eso se trata Esta asignatura De poder Trabajar justamente Y encontrar Las fuentes Donde hoy en día Mucha gente desconoce Que puede bajarse Una cantidad De información Que está abierta Al público El IGAC Por ejemplo Tiene una cantidad De mapas Del país Bueno Una cantidad De cosas De mapas De ríos De suelo De cultivos De cultivos transitorios De cultivos no transitorios De cultivos peréneos Del café Bueno Un montón de cosas Que uno dice Pero Dios mío Y yo como no sabía Todo eso Ahí están disponibles Y en el curso Vamos a aprender A manejarlo No se preocupen Está como pensando Un poquito El compu Ahí perdonarán Los lenticos Pero pues ahí va Mi cacharrito En banda Yo creo que Mientras termina Este proceso De instalación Aquí ya está Al final Ya no se demoró Por ahí unos 3, 4, 5 minutos Y ya ahorita Apenas vuelva A consolidarse Ah bueno Ya Aquí me dice Entonces terminar Le doy terminar Y esa fue La instalación Del QGIS Entonces ¿Qué hago yo? Voy Y aquí me parecen Agregadas recientemente QGIS De stock 3, 2.3 Voy y lo abro Y pues entonces Por supuesto La primera vez Que voy a abrir El software Pues para que ustedes Vean cómo funciona Es una instalación Realmente sencilla Pero pues quería Que ustedes La conocieran Porque realmente Es un software Muy bueno Este es el software Maravilloso Aquí entonces Bueno Esto lo vamos a ver En el curso Pero aquí ustedes Van a poder ver Por ejemplo Para abrir Bueno Aunque esta versión Cambió un poco Ah bueno Aquí está Entonces para abrir Vectores Nueva capa Archivo Shape Aquí está Para raster Supongo Nueva capa Page Fuentes de datos Nueva capa Borrar temporal No se preocupen chicos Que vamos a entender Cómo se hace esto Y cómo vamos a jalar Imágenes Para trabajarlas Acá Para procesarlas Para escogerlas Mejor dicho Prepárense chicos Porque ustedes Se van a volver unos duros Y les va Se van a enamorar De lo que es Las tecnologías Aplicadas a la producción Primaria Esta Es una de las tecnologías Que se usa hoy en día Es decir chicos Ustedes Están actualizados A 2018 No con la tecnología Del siglo pasado Sino realmente Con lo que se está Trabajando hoy Y yo les voy a dar Todas las herramientas Para que ustedes Puedan acceder A la cantidad de recursos Que en este caso Son gratuitos Son por supuesto seguros Y Son Lo máximo Que hay en tecnología Es esto ¿Listo? Muchísimas gracias Aquí Esto es lo que deben Hacer al final Si se les abre Esta pantallita blanca Con estas ventanas Y con esto Ya abrieron el software Y prepárense A conocer un mundo Tecnológico Impresionante Para el agro Hasta luego chicos